Las estrellas en el cielo, toditas tienen su nombre. Las estrellas en el cielo, toditas tienen su nombre. Y la ingrata de María, la llamo y no me responde. Allá va la que decía, que ella no se enamoraba, y de un cariaqueño menos porque no iba a cargar maravilla. Ayer yo te vi venir rascándote la cabeza, le dije a mi compañera, allá va la sinvergüenza. Le dije a mi compañera, allá va la sinvergüenza. Tuve queriendo una Juana, pero no Juana de aquí. Juana de muy lejos tierra, Juana de Paraguay. Juana de muy lejos tierra, Juana de Paraguay. Juana de muy lejos tierra, Juana de Paraguay. Juana de Mariano, Juana de Paraguay. Juana de Manny. , Juana de Paraguay. Las estrellas en el cielo, toditas tienen su nombre. Las estrellas en el cielo, toditas que en el sombre La ingrata de María, la llamo y no me responde Allá va la que decía, que ya no se enamoraba Y de un cariaqueño menos, porque no iba a cargar Mara Ayer yo te vi venir, rascándote en la cabeza Le dije a mi compañera, allá va la sinvergüenza Le dije a mi compañera, allá va la sinvergüenza Tuve queriendo una Juana, pero no Juana de aquí Juana de muy lejos tierra, Juana de Paraguachí Juana de muy lejos tierra, Juana de Paraguachí Juana de muy lejos tierra, 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 Juana de muy lejos tierra Las estrellas en el cielo, toitas, tienen su nombre. Las estrellas en el cielo, toitas, tienen su nombre. Una ingrata de María, la llamo y no me responde. Allá va la que decía, que ya no se enamoraba. Y de un cariaco menos, porque no iba a cargar Mara. Ayer yo te vi venir rascándote en la cabeza. Le dije a mi compañera, allá va la sinvergüenza. Le dije a mi compañera, allá va la sinvergüenza. Tuve queriendo una Juana, pero no Juana de aquí. Juana de muy lejos tierra, Juana de Paraguay. Juana de muy lejos tierra, Juana de Paraguay. Juana de muy lejos tierra, Juana de Paraguay. Juana de muy lejos tierra, Juana de muyかった desde la que entonces hubiera Murden. Lo clásicoخ daba tu tierra, Juana de muy lejos tierra. Una única muy lejos tierra. Siempre que Dam biasал sentándote en la Ch calmado.